Gracias para platicar sobre, o preguntar a los compañeros, ¿qué equipo pierde más Mario en caso de no calificar a la liguilla? Los Tigres perderían muchísimo más, muchísimo. Claro, en función de su plantel, ¿no? Por todo, por el gasto, por el plantel, por el cuerpo técnico, por la ciudad, por todo. La inversión fue el campeón anterior, fue en diciembre, fue hace menos de seis meses, menos de seis meses. No es posible que un equipo caiga tanto, después de que en Europa paran, en Alemania paran, pero difícilmente en Inglaterra paran. Es decir, no puede un equipo caerse tanto y perder tanto un título por no calificar. ¿Sí? ¿Para ti Héctor? Sí, también sería Tigres, pero yo agregaría también a la América. La América viene de diez calificaciones consecutivas. Si en el último partido se queda en casa, además, después de haber perdido en casa contra Etlas, y haber perdido contra Santos de visita, y luego sumas tu tercera derrota, te deja fuera, cuando el presidente sale de manera abrupta, de manera no muy elegante. Yo creo que también lo de la América, digo, me pesa un poquito por la golpe, ¿no? Que sería otro fracaso para él, pero puede pasar que la América quede fuera. Sí, el fracaso es directamente proporcional a la inversión, la historia, la grandeza, las liguillas consecutivas en el caso de la América. Ángel, ¿para ti? Sin duda, Tigres. Primero, porque estaría fuera del segundo torneo en el que compitió, porque no alcanzó el objetivo de ir al Mundial de Clubes, que para eso se diseñó también el equipo, sería, y ya es un fracaso. Segundo, porque no tuvo todas las desventajas o todos los factores que le impidieron a la América o al Pachuca poder trabajar con continuidad o con un plantel completo. No le pasó a Tigres. Guiñac estuvo sano, por mencionar a algún futbolista de Tigres. O sea, no tuvo esas adversidades. Y porque América lleva calificando que se hiciera un fracaso, pero no tan serio, porque lleva calificando a diez liguillas seguidas. Tardo o temprano a lo mejor no te alcanza. Para mí sería mucho más notorio lo de Tigres. Y la Volpe ha tenido que ajustar su estilo, dado que ha tenido muchas ausencias a lo largo del torneo. ¿Para ti, Chelis? Tigres. Sí, todo esto que dicen mis compañeros, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo desgarrador, lo visceral, los libros, las comedias, todo eso va a ser sin América, ¿no? Sí, claro. Porque Tigres, hasta en un momento dado, creo haber escuchado que no es la obligación clasificar, no es obligación. Y te van a decir, ni modo. Y como es local, ahí se va a quedar lo de la América, si va a ser un drama nacional. Porque se abriría... Y no, como dicen los argentinos. En el América habría consecuencias. Sí, claro. En el Tigres no pasa nada. La nota te la da si América está dentro o fuera de la liguilla. Esa es una realidad, comparto lo que dice el Chelis. O sea, si no avanza América, se abrirá fútbol picante. Y aún avanzando va a calificar, quiero decir, aún avanzando van a cambiar al entrenador. Sí. Gracias, Chelis, Ángel. Ojalá clasifique a América, porque échate cuatro programas hablando de que no clasificó a América, sí está cañón. Ojalá clasifique. Gracias, Héctor Mario.